...pasos marítimos más estratégicos del mundo y lugar de confrontación desde hace décadas. Desde la llamada Guerra de los Petroleros ha sido escenario de varios enfrentamientos militares. En 1988, Estados Unidos hundió allí varios barcos de Irán después de que una fragata estadounidense resultara gravemente dañada por una mina iraní. Al cabo de tres meses, un crucero lanzamisiles de Estados Unidos atacó un avión comercial iraní y sus 290 ocupantes murieron. Desde 2008, los incidentes y enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán parecen no tener fin. ¿Por qué el Estrecho de Hormuz concentra tanta tensión? Es un angosto canal entre los golfos Pérsico y de Oman que conecta a los productores de petróleo de Oriente Medio con gran parte de sus mercados. Al oeste de ese estrecho, hay países árabes que son socios clave de Estados Unidos en esa región del mundo. Al este, se encuentra Irán, enemigo de Estados Unidos desde 1979. En el punto de menor anchura, 33 kilómetros separan Oman de Irán y hay dos vías marítimas, cada una con 3 kilómetros de ancho. Este pequeño paso lo atraviesan los petroleros más grandes debido a que el Estrecho de Hormuz es la vía marítima más importante del mundo para la distribución de crudo. La economía de Irán depende mucho de ese paso, ya que el petróleo representa gran parte de sus exportaciones. Es la ruta clave para su comercio externo y un bloqueo marítimo sería fatal para la economía iraní. Algo similar ocurrió durante la Guerra de los Petroleros. En los años 80, Irán e Irak cerraron el canal en la guerra que los enfrentó y atacaron casi 340 barcos. ¿Qué pasaría si se bloquea el Estrecho de Hormuz? Primero, aumentaría bruscamente el precio del petróleo y sus productos derivados por el alto porcentaje de crudo que pasa por ese lugar. China, uno de los principales compradores de crudo iraní, aumentaría los precios de sus mercancías consumidas en todo el planeta. El cierre o el bloqueo en un área tan sensible desembocaría casi seguro en un enfrentamiento bélico. Mientras el Estrecho concentre tantas rutas petroleras y sea escenario de diferentes choques geopolíticos, será un punto de alta tensión a punto de...